Entonces venimos a comprar la carnita, ¿verdad? Y el aguacate, ¿verdad? Sí. Bien chiveada, Adara. Y ya tiene su canal de YouTube, vean, se chivea. No, hombre, vean cómo elige los tomates, a ver. Vean, aquí ando con mi rallada. ¡Oy, la, mi amor! ¡Qué hermosa! ¡Papá! ¡Te encanta! ¡Que te guste todo eso! ¿Qué es lo que estás haciendo? Preparando la carne. Y ahora le vamos a poner un toque diferente. Un toque de chapín. Ya, Adara va a decir, Yareli a ratito, total. Ya me lavé las manos, sí, tengo las uñas largas, ya me lavé. Así quise cocinar esta vez. Por si van a resaltar eso, también. Y una es la carpeta. Ya empezamos acá a ver el partido. ¿Aquí qué hay? ¿Tigre rayado? ¡Tigre, tigre! ¡No! ¡Tigre! ¡Rallado! Aquí hay un rayado también. A ver, Areli. A ver, Adara. ¿Qué rayado? ¡Eso! ¡Rallado! ¡Tigre, tigre! ¡No, hombre! ¡Tú tienes que ser rayado! ¡Los tigre! ¡No! ¡Los tigre! Estamos mitad y mitad todos, pero ¿verdad? ¿Quién va a ganar? ¡Los tigre! ¡Eso! ¿Quién va a ganar los rayados? ¡Los tigre! ¡Los tigre! ¡Eso! ¡Los tigre! ¡Los tigre! Me empezó el partido. Cuatro horas después, Isma hizo la carne. Dice él que no prendía el fuego, pero ya le quedó. ¿Verdad? Ya está. Ya está la carne, ¿verdad? ¡Ya por fin! Por fin vamos a almorzar. Voy a entrenar aquí, al aire libre, que a veces hace falta un poquito. Entonces vamos a hacer un poquito de abdomen, un poquito de pierna con las banditas. Así que disfrutar este maravilloso domingo, que el día va a ser precioso. Chequea, me quiere salir bien el sol. Alguien está haciendo ejercicio con mamá, solo que en pijamas. ¡Gracias! 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 Ya nos vamos a bañar y nos vamos a hacer mil pendientes que tenemos hoy! ¡Gracias! 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 ¡Mmm! ¡Mummm! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué biri usted te lo hizo? ¡Gracias!